Música Bueno, participé por Twitter, uno de los retos A una amiga me dijo que había un concurso ante él, me animé y ya gané Gané y chévere Vale la pena Pero a mí vale la pena Crazy, un poquito loca Crazy y amazing Take a walk outside your mind Yeah, I've been thinking about you, my, my, baby, blue Just being with the turn of the light And I don't wanna miss a scene It's even when I dream, my girl El que la lucha la consigue, ¿no? Y gracias a ti Música 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 ¡Gracias!